Entonces nosotros podríamos, voy a abrir la shell y aquí voy a crear una variable que sea días es igual a esta lista, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31. Esto va a ser una lista. Si yo quiero acceder a enero tendría que decir que es días del mes enero, la posición 1, pero como hemos dicho que empieza en 0, la posición 1 de nuestro mes será 1 menos 1 porque empieza en 0, será la posición 0. Esto es enero. Febrero será la posición 1. Marzo será la posición 2. Por tanto yo ahora podría coger y decirle que nos pida un mes, que nos diga mes es igual a int de input, comellas, dime un mes. Dime un mes y le digo que es el mes abril. Entonces, ¿cómo obtendría yo los días del mes de abril? Pues le diría días de mes, pero mes es 4 y abril es 0, 1, 2, 3. Es decir, mes menos 1. Esos son los días de abril. Yo puedo saber los días del mes restándole 1 al mes en cuestión.